Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, Sebastian Vettel. Bueno, como dice Sebastian Vettel, muchos equipos nos copian, pero eso es buena señal. Bueno, el tetracampeón alemán se muestra confiado de cara a la segunda parte de la temporada que va a empezar dentro de muy poco en Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps y sabe que tiene los recursos necesarios para luchar por el Mundial hasta el final contra el equipo Mercedes y bueno, espero que Ferrari pueda ganar consecutivamente desde el Gran Premio de Bélgica y me gustaría que por lo menos recupere el primer lugar en el Campeonato Constructores y espero que esta temporada pueda ganar tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores y bueno, les deseo suerte a Ferrari y a Sebastian Vettel y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.